Música Y le maté un yacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broche Y le maté un yacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broche Y también sus zapatos, para bailar charanga Y llevarla de diario, conmigo a la pachanga Y también sus zapatos, para bailar charanga Y llevarla de diario, conmigo a la pachanga Y le maté un yacaré, me dijo mi novia anoche Y del cuero yo le haré una bolsita de broche Y también sus zapatos, para bailar charanga Y llevarla de diario, conmigo a la pachanga Y también sus zapatos, para bailar charanga Y llevarla de diario, conmigo a la pachanga Yacaré del pantano, los tengo que casar Yacaré del pantano, los tengo que pelar Yacaré del pantano, los tengo que casar Yacaré del pantano, los tengo que pelar Yacaré del pantano, los tengo que pelar Yacaré del pantano, los tengo que casar Yacaré del pantano, los tengo que pelar Saludos y profe para Javier y para su chica Saludos a ustedes ¡Ven a Bojo, Javier! ¡Ándale!